¡Qué obole! Mis queridos gonfis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos gonfitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo un videito informativo y es que pues bueno, la verdad es que me han estado poniendo ahí varios comentarios entre ya sea bien también en los streams que he estado haciendo últimamente de lo que es el juego este de Tearena, que pues bueno, es un juego para móvil, me han estado ahí preguntando y me han dejado también ahí un, dos, dos, tres comentarios en el cual mencionando que si ya no voy a volver a jugar Rock Company, que si ya lo olvidé, que si ya no voy a subir o que me hubiera esperado por lo menos a una nueva actualización para ver cómo se desarrollaba el juego y es que la verdad chicos, es de que todo esto realmente no tiene nada que ver con que no esté subiendo Rock Company creo que este problema ya lo había yo venido comentando del por qué dejaba de jugar Rock Company y no era porque precisamente es un mal juego sino porque simplemente el problema que tengo yo es con el GeForce Now, tantito digamos que es el problema del juego con los servidores, el lag y todo este rollo y por otro lado también tengo el problema con GeForce Now, que ya sabemos que pues bueno, en este caso la plataforma de GeForce Now es una plataforma de Cloud Gaming que significa esto, que puedes jugar cualquier juego que tengas en tu biblioteca, tanto de Epic Games, Steam, Ubisoft, entre otras plataformas de videojuegos que las tengas, yo sabía, obviamente estos juegos los tengas comprados y que estén disponibles allí en esta plataforma de GeForce Now para que de esa manera tú los puedas jugar, digamos que en el GeForce Now te prestan una computadora virtual para que tú puedas jugar cualquier otro videojuego aunque tu computadora sea un cheto la verdad, eso es lo que es el Cloud Gaming, entre otras plataformas que la verdad estoy viendo ya posteriormente poderme cambiar a otras plataformas donde van a poner servidores aquí en México, pero bueno, ese no es el punto chicos el punto es de que mi problema no es directamente con el juego mi problema es directamente con la plataforma de GeForce Now que hace que de repente me den subidones de FPS o bueno, más bien bajones de FPS y que me den unos altos pins que la verdad hacen que se me realentice lo que es la pantalla vaya, ustedes, la gente que ya me sigue desde hace tiempo, han visto que últimamente pues bueno, se me realentiza lo que es la pantalla al momento de cuando hay así como que muchos efectos, cuando hay muchas explosiones o cuando estamos todos juntos, digamos disparando y estamos ahí atacando y todo ese rollo de repente se me realentiza lo que es la pantalla y pues bueno, obviamente eso provoca que me maten entonces pues bueno, precisamente este problema hace que no pueda yo controlar a mi muñeco porque es como si me diera un lag por instantes y no puedo yo controlar a mi mono es como si se moviera en cámara lenta, por lo tanto pues bueno, eso me perjudica muchísimo y pues bueno, durante estarlo jugando 4 horas, 5 horas al día, la verdad es de que termino súper fastidiado termino súper estresado y también la verdad es de aunque no lo crean chicos, eso hace mucho daño hace muchísimo daño el que te estés estresando, es que estás haciendo corajes, el que termines así como fastidiado todo eso de alguna manera pues te perjudica vaya, digamos que va dentro de lo que es el cuadro de salud entonces es por eso que trato de no jugar mucho Rogue Company precisamente por esa situación la verdad o lamentablemente no puedo hacer absolutamente nada chicos estoy haciendo todo lo que está dentro de mis manos o de mis posibilidades para poder seguir jugando Rogue Company ustedes han visto que de repente subo una que otra partida, algún arranque o algo pero porque bueno, en ese momento el juego me fue pues un poco mejor de hecho en este gameplay que estamos viendo de fondo ustedes se van a dar cuenta en algún momento que de repente en la pantalla se me ralentiza bien cañón entonces obviamente digamos que cuando se ralentiza pues bueno, afortunadamente no estoy con ningún enemigo pero cuando me sucede, normalmente me sucede cuando me voy a echar el round con algún otro jugador y eso provoca que pues bueno, obviamente me mueva yo en cámara lenta y que el jugador tome ventaja sobre mí entonces pues bueno, en ese aspecto ese es el problema que yo tengo por el cual ya casi no he podido jugar Rogue Company, casi no he hecho directos de este mismo porque la verdad termino super estresado y hago muchísimos corajes con ese juego y no porque el juego vaya mal, porque el juego no me guste sino porque el juego, porque si no, perdón, la plataforma de GeForce Now realmente así es y digo que es la plataforma de GeForce Now porque no es el único juego donde pues bueno, lamentablemente me pasa esto también hay otros juegos donde pues bueno, al momento donde estoy jugando me pasa, sinceramente me pasa lo mismo pero no está tan pronunciado como lo es en Rogue Company realmente en Rogue Company, o sea, se me ralentiza la pantalla pero así, cañón entonces, la verdad es que eso me fastidia muchísimo a comparación de otros juegos, también se me ralentiza la pantalla pero es muy, muy mínimo de hecho casi ni lo noto de hecho casi ni lo siento entonces, por ejemplo por decir, en el juego del Fortnite cuando estoy jugando, realmente también se me ralentiza lo que es la pantalla pero no es igual, digamos que no es igual la gravedad de esa ralentización de pantalla comparado con la ralentización de Rogue Company o sea, realmente digamos en Fortnite es como si me diera nada más un tirón de lag nada más pero digamos que en Rogue Company es constante o sea, en Rogue Company es constante una tras otra, una tras otra digamos que por lo menos cada uno, cada dos minutos me suele pasar esa situación y la verdad es de que es demasiado fastidioso es demasiado molesto estar jugando así, literal si a ustedes les molesta jugar con lag imagínense yo con Fizz que a mí se me ralentiza la pantalla y que realmente no puedo jugar ni a gusto porque son, digamos, son ralentizaciones demasiado constantes entonces, la verdad es de que no pienso dejar de jugar Rogue Company simplemente lo voy a seguir jugando afortunadamente Rogue Company todavía sigue siendo ese juego que me hace sentir emoción que me hace sentir, no sé que me hace sentir así como que esa adrenalina vaya me hace sentir esa adrenalina todavía así es de que no lo voy a dejar, chicos así es de que ustedes estén tranquilos no voy a dejar de jugar Rogue Company simplemente estoy esperando en algún momento poderme cambiar de plataforma de Cloud Gaming y de esa manera, si ya, digamos poniendo servidores aquí en México soluciona el problema pues bueno, la verdad es de que voy a seguir empezar a retomar lo que es el juego sin embargo, pues bueno digamos, posteriormente tampoco no voy a dejar de jugar este juego de Tearena porque por ahí les tengo una noticia muy, muy importante la cual, pues bueno se las estaré diciendo en el próximo video después de este mismo obviamente, no en el mismo día sino en el siguiente video se los estaré diciendo porque es una noticia demasiado importante para mí es una noticia que realmente llega en un momento llega en un momento donde prácticamente ya me estaba dando por vencido ya estaba tirando la toalla así de que por el momento, chicos no voy a dejar de jugar Rogue Company lo voy a seguir jugando todavía me sigue gustando me sigue divirtiendo sigue siendo de mis juegos favoritos lamentablemente está pasando por un mal momento el juego y desgraciadamente siguen haciendo malas cosas de hecho, acaban de publicar precisamente el día de hoy cuando estén viendo este video que, bueno acaban de publicar en Twitter cómo van a ser las nuevas Rankeds y ahora ya no van a ser 4 contra 4 ahora ya van a ser 3 contra 3 o sea, es que vean cómo la están cagando confis, en serio vean cómo la están cagando pero bueno en fin de todas maneras, chicos cualquier noticia sobre el juego ya se las estaré trayendo yo aquí al canal pero no no voy a dejar de jugar Rogue Company voy a seguir jugando voy a seguir haciendo directos voy a seguir subiendo contenido de Rogue Company así de que no tengan ningún problema y el día que ya lo vaya a dejar entonces ese día también se las estaré comunicando ¿de acuerdo? así de que pues bueno, chicos mientras tanto, señores cuídense mucho pasenla chido yo soy el Xavi con esto despedimos el videíto y espero me puedas regalar ese like todo recolino que ya saben que se agradece un montonazo y pues bueno, chicos nos estamos viendo en un nuevo videíto hasta la próxima let's go, team yo le confío muchísimas gracias por haber visto el videíto creo que espero hayas dejado ese like todo recolino que ya saben que se agradece un montonazo y los dejo con estos dos videítos del lado izquierdo el videíto más reciente que he subido anteriormente y del lado derecho te dejo un videíto super buenardo recomendado obviamente por tu servilleta el Xavi así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima let's go, team let's go, team let's go, team let's go, team let's go, team